Hola mis amigos de la revista Mujer, para mí es un honor el poder estar aquí este día siendo parte de la ampliación del canal, ya que es un orgullo como panameña el formar parte de esta increíble historia y más que nada compartir con todos los panameños algo que va a quedar marcado por nuestras vidas y más que nada porque mi papá fue uno de los trabajadores del canal de Panamá y para mí formar parte de esta ampliación es un orgullo como panameña. Así que le mando un saludo a todos desde aquí de la ampliación del canal de Panamá.